A una más entonces de Maidana en su campaña como profesional. En nuestra pantalla recuerdo haberlo visto ante Claudio Danef, perdiendo por puntos. Un buen boleado. Y también cayó por locao ante Chávez, lo hemos visto, ante el sobrino de la joya. Buen combate. Brian Chávez. Ajá. Aquí lo más importante, Charito. Ha sido una buena pelea con dos estilos, pero no le bancó el tren. Es pela González. Muy bueno. Aquí tengo el dato de que en enero de este año González había enfrentado a otro invicto, a Rosalindo Morales. Llegaba con 9-0 el rival y ganó por nocautín con 4, González. Tenía este nombre, sacando todos los de récord negativo que usted dijo. Y el empate con el cubano Iván Jiménez. Eso no es poca cosa también. Para nada, sí. Está igual. Buena mano. Pero me gustó al combate. Me gustó. Cross de izquierda. Me parece que aquí en adelante merece oposiciones similares a la de Johnny Spell. Ha demostrado que puede dar mucho más. El reconocimiento a los protagonistas. Vamos con los números. Y ganó González, decisión unánime. Merecido el triunfo. Allí la corona de ocasión para este interesante pegador que ahora extiende el récord a 11-0-1 con 9 nocautín. Ojalá lo volvamos a ver más antes que después, Chiarito.